Perdemos 20 horas peleando por el día Pero siempre sobran cuatro pa' dárselo en cuatro Y aunque la relación es una mierda Con sexo se arregla Por eso cuando llega se queda Te pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na' 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 Dice que me odia pero na' 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 Mucho bla' bla' bla Te pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na' 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 Dice que me odia pero na' 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 Mucho bla' 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 Baby, tú quieres acción Todas tus amigas saben mi reputación Dicen que le meto violento Bien duro la penetración También dicen que soy pequeño Pero tengo un bicho cabrón Tú lo sabes, todas lo saben Yo lo sé también Dime que tú estás dispuesta a hacer Por este billete de acción Yo tengo una funda entera Y eso que no soy cartera Aprovecha el tiempo que de donde vengo Los chavos se guardan hasta en la nivera Baby, dime que tú quieres hacer Si te quieres entretener Allí no se espera el hotel Baby, baby, baby Si quieres nos vamos al cuarto Llegamos, prendemos, fumamos Luego nos matamos Por eso cuando llega Se queda Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na' 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 Dice que me odia pero na' 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 Mucho bla' 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 Dice que da' na' 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 Le pido un canto de si me lo da' na' na' Dice que me ama pero na' 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 Dice que me odia pero na' 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 Mucho bla' 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 Dice que me odia que no me quiere Que tengo miles de mujeres Y que nunca voy a cambiar Me llama y quiere sexo Me pongo pa' eso Se me trepa encima Comienza el proceso Nunca la nena se quita Tengo muchos perros de mis favoritas Se pone mal y el oído me quita Como le gusta que el momento se repita Nadie puede ganarle Aunque ella lo niega Bueno, su mejor amiga me dijo que soy el que cielo le eleva ya Aunque tengamos mil problemas Tú bien sabes que en mi cama Resolvemos, baby Somos dos locos poseídos Amarrados por el sexo, baby Y yo muero contigo Tu cuerpo es la droga que a mí me llevo a la perdición Por eso tú me buscas Porque yo soy el que hace que te venga a su control Por eso cuando llega se queda Me pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Le dice que da Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Ya no me llevo ni flores Ni Victoria Dolores Solo un baby doll pa cuando esté mejor me modela y tenga mil colores Así me quita el mal humor Me al engancho y le doy a vapor Me pongo en cuatro, se acabó el teatro Y voy a meterte terror Yo te daño el día Te alegro la noche De tu fantasía Sin comprarte Dolce Te monté en el Porsche Y hacemos lo que tú quieras Esto es toda la noche Fumando en el Panamera Solo pide de mí Porque la trato así No quiere con su novio Él es un wannabe Ay tú Nadie me lo hace como tú Por eso cuando llegas sé que da Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Me pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Ozuna El negrito Pero más El príncipe Rebol Alcanalpa Dímelo Rebol Jumping High music, high flow Edu Amuaka Kabi Music Outlay Music And do it 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 La 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 Dice tantas cosas, tantas que al final no me sirvieron Ya ni recuerdo quién tocó primero, si la fama o el dinero Yo intenté por tantos años y siempre es mi turno como un hombre Y aunque no me acuerde cuándo y dónde, fue que el mundo se aprendió mi nombre Y es que entre lujos y dinero me arrobaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba en lo hondo Llegaste tú justo antes de que yo tocara fondo Entre lujos y dinero me arrobaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba en lo hondo Llegaste tú justo antes de que yo tocara fondo Tu cara a fondo Siempre hay un amor Que sin ser el primero Te hace olvidar todo lo demás Ese es el amor verdadero Esto es una historia sin final, un cuento sin terminal y al caminar al fin entiendo con quién debo estar Siempre solía aparentar entre mis lujos y la fama Pero la soledad me acompañaba aquí en mi cámara Eres mi guía, desde que llegaste todos mis días se arreglaron Ya mis noches no son frías Eres todo lo que quería Conversando con mil estrellas fugaces Sin conocerte pero deseando que llegases en mi armario Tengo guardados cartas y dinerarios ¿Quién dijo que el hombre no tiene un diario? Para escribir lo necesario Como cuándo y dónde, fecha y horario Aparecías en mi pensamiento involuntario Si me pides una estrella yo muevo el cielo y la tierra Cuido el suelo donde pisas Y voy removiendo piedras porque solo te mereces lo mejor Entraste a mi vida en tiempos de blanco y negro a darle color Entre lujos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba en lo hondo Llegaste tú justo antes de que yo tocara fondo Entre lujos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba en lo hondo Llegaste tú justo antes de que yo tocara fondo Oh, 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 oh Me atreveré a decir que morí sin nunca haberte huido Mi pollita confieso mientras estoy parado en esta altar Esperando que tú llegues no paro de suspirar y de pensar en que te adoro Eres mi gran tesoro y de que no te cambiaría por la fama ni el oro No me gustan los tatuajes pero me marqué tu nombre Y soy capaz de muchas cosas más bebé yo soy tu hombre Es que tú me complementas si no sabes te lo inventas Eres la calma en medio de todas mis tormentas No me olvido cuando te vi por primera vez Es la mujer que rondaba mis sueños desde la niñez casi te pierdo Pero nunca perdí la fe me lo propuse Trabajé duro y te conquisté ahora o nunca Por ti nadaría los siete mares Prometo estar contigo hasta que la muerte no separe Es mi deber cuidar y proteger a esa mujer Que Dios puso en mi camino y es un nuevo amanecer Entre lujos y dinero me arrobaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo salga pa'l hondo Llegaste tú justo antes de que yo tu cara a fondo Tu cara a fondo Me paso todo el día pensando en ti Es que tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el celo Y como de costumbre lo contesto Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo está incorrecto Pero tú estás grande, estás más dura Pasan los años y te pones más dura Baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me torturas Yeah, pero tú estás grande, estás más dura Pasan los años y te pones más dura Baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me torturas Yeah Esta gente me preguntan que soy media maniática Mételes bellaco, vos que sos una máquina y pelo robió Que aguanta cualquier diluvio de Asia Eso no es tinte de farmacia Trabaja, porque ella es donde apunta encaja Y eso que tú tienes mami, huele a nuevo a caja Serromi, ella es un novio, pero ya es obvio Que desde que me vio se le derritió todo el rato Dio la vida de escuadra, ella no bebe más gran Ella le gusta el rosé, es la Mercedes cuadra La chamaquita no quiere ahorita, ella me pide ahora Y está roncando el señorita Esta chamaquita no se limite, ella se cree señora Y conmigo se la desquita Pero tú estás grande, estás más dura Pasan los años y te pones más dura Baby, ¿cómo te curas? Yeah Mientras me torturas Yeah Pero tú estás grande y estás más dura Pasan los años y te pones más dura Baby, ¿cómo te curas? Yeah Mientras me torturas Yeah, yeah, yeah La baby le mete al cucho Pero si quieres wax Conmigo se viene cuando tú te vas Pa' hacerte venir, yo tengo el fast pass Hoy te lo voy a meter dentro de la G-class Yo sé que es otra onda, parte de lonta No me meto redonda A ti te doy con to'a la conga natural y Roberto Cabalí A veces la palí Pero casi siempre puse calima Que nunca me voy a borrar nuestra primera vez Yo soy todo tuyo, pero tú nunca me crees Te compré de Gucci, baby, pa' el carajo crees Va, 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 va Pero tú estás grande y estás más dura Te pasan los años y te pones más dura Baby, ¿cómo te curas? Yeah Mientras me torturas Oh, 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 oh Pero tú estás grande y estás más dura Pasan los años y te pones más dura Baby, ¿cómo te curas? Baby Mientras me torturas Va, 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 va Va, 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 va Y nos cantamos con él Wee, wee. My Fraggle and Bunny, dime los odeo, cha 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 un penzo. Here's the music, rachachick. Alex Kee, muerca. Yeah, yeah, yeah. Buceta, Buceta. Te tiene mal esa rutina. Yo quiero ser el hombre que te cambia la vida Tú estás buscando la salida Motivate, ponte bonita, que nos vamos a la huida Tú me dices si te busco, o si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 y rico la pasamos Tú me dices si te busco, o si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 y rico la pasamos Oye, yo iré buscándote, prepárate Que yo quiero hacerte mía, dime qué vas a hacer Lo esperaré, prepárate Que yo quiero hacerte mía, dime qué vas a hacer Tú me dices si yo paso y te recojo en el rojo Pide lo que quieras cumplir en tu antojo Yo sé que tú tienes novio, mami, no me enojo Pero Cosco con él ni me mojo Ella le gusta escaparse conmigo Llevarse un abrigo y un burtito Yo no lo investigo Ni tampoco le pregunto por los machos Que ella tiene en Instagram Si cuando llega Cosco todos se le van Se espantan Pongo mis temas y le encantan A todo volumen hasta que los vecinos se levantan Ve como mis prendas resaltan Y me dice mi blanquito sigue dándole ratatam Tanto a la noche hasta por el día en una estadía Envuelto se la ceniza de un fuego que antes sabía sin secretos Te tiro una foto y no te etiqueto Yo soy el que llega y te cambia la vida Por completo, mamá, baby Buscándote, prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Me esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Ella se pone la capucha cuando salimos de la ducha Yo sé que tu novio no te escucha Ni tampoco te dedica a las canciones Fabrica sus emociones Alpicas porque pelea con cojones El tipo no hay quien lo soporte Y tú con ese corte Las mujeres se ven y desde el sur al norte Se tachan Nos tratan de romper y se escrachan Yo soy tu Kanye y tú ni Kim Kardashian Otro amor, otro cuento El futuro está escrito, mami No me compares porque yo no compito Esos zapatos, carteras, pulseras Conmigo en la ascensorra Y con el novio tuyo las escaleras Demasiado adelantado al tiempo Yo siento que llegases a brillarme Mi mejor momento soltero Y al lado tuyo más prospero Buscando en tu corazón poder ser el primero Buscándote, prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime que vas a hacer Me esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime que vas a hacer Tú me dices lo que quieras hacer Que yo le llevo donde sea El príncipe Nicky James What was it? El mueca El celebro Ulvi Rome Dime que vas a hacer Dime que vas a hacer Yo te esperaré Prepárate Que yo me quiero hacerte mía Dime que vas a hacer ¡C'est Carlos Bartolomoc Elمر Dime que vas a hacer De que vas a hacer Kiendo lahausen Tú se carras Y a cuatro Cuando yo me 보� Bitcoin Y tingles Y a cuatro Y me nueca Y canta Fíncipe Más Sav teen No, 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 no. Fue como una pesadilla, yo estuve durmiendo todo el día. Escuché tu voz, pero me decía, di que ya tú no eras mía. Y si tú estás con él, no importa que me llame. No importa la hora como yo, no hay nadie que te ame. Y si me dices que estás por Ponce, entonces la busco. Me dices que estás por Maya, ya hay que cruzar la raya. Tú sabes que hoy se guaya. Tú sabes que hoy se, tú sabes que hoy se. Y tú sabes que hoy se forma el guayeteo. Mucho maleante, mucho maleante. Mucha bella, ey, mucho bellaqueo. Respeté, por ahí viene el perreo. Y rom, pa, 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 pa. Iluminati, sigo con la nueva y la whitey loca. Que ahora es skinny. Papá lo menos sin bikini. Es skinny, diddy, mami, pero un flow más mini. Algo privado, documentado, cerrado. Yo sé que ya te has preguntado. Si eres otra de un montón, pero ese culo está cabrón. Y aparte riquitilla de urbanización. Ella dice que es de Guayna, pa' mí que es de Bahía. Si la dejan tiras pa' arriba la hallá. Tiene el nombre de ella en las dos pantallas. La gata le dice Gaya. Y si me dices que estás por Ponce, entonces la busco. Está metida en Bahía, amor. Arrebo los malos busco. Y si me dices que estás por Maya. Y hay que cruzar la raya. Tú sabes que hoy se guaya. Tú sabes que hoy se, tú sabes que hoy se. Dale tranquilo, papi. Yo no estoy puesto pa' ti. El que toque la baby. El bofetón de gratis. Estamos a switch y a swing completo. Yo le pago el switch y después la aprieto. Pregunta por manatito. El mundo ya sabe que yo a ti, diddy. Pero no lo conté así, no sabe lo que sentí. El pecho me aprieta, el nivel que me desaquieta. Que me toque la blanca, le saco la fría. Yo me mantengo lejos de esta aprieta. Después que empiezo a gritar, no hay nadie quien la quieta. Dice que es un cohete, pero es una escopeta. Quiere que la respete, pero ella no respeta. Y si me dice que está por Ponce, entonces la busco. Está metida en Bayamón. Revolume la busco. Y si me dice que está por Maya, que hay que cruzar la raya. Tú sabes que hoy se guayá. Tú sabes que hoy se guayá. Tú sabes que hoy se, tú sabes que hoy se dice. Y dice que está por Ponce. Conce. Conce la busco. Está metida en Bayamón. Revolume la busco. Y si me dice que está por Maya, que hay que cruzar la raya. Tú sabes que hice guayá, tú sabes que hice, tú sabes que hice ¡CAMBIANZO! Mami yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper Mami yo te robo, oh, oh, y no pasa na' Tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer na' Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice, si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice El jefe de la tribu, desde que nos subieron en Lisbo El novio tuyo está comprando ribos, no se pique, pique Es Drácula, boy, el de los tiques Tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco Pide más que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy Exploto las tarjetas en Macy Tengo la toy, son como Dick Tracy pa'l gato tuyo No se ponga bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego na' No se ponga bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego na' Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice. Están roteando con la fomber, el guaynavito, pero sigo under. Duro en la calle, sin dar a los dumbbells. Mi nombre sí que pesa. Yo soy el prince y tú la princesa. Y el gato tuyo pasa, lo endereza. Les metemos buenos y sanos. Mami, te los pillo entrechanos. Y el party se les va a acabar temprano. Tú sabes cómo soy contigo, así que suave conmigo, mami. Se pone bruto, la saco y te lo fumigo. Rap, papá, papá, y no se ponga bruto. Tú sabes cómo brego. Tú sabes que no juego na-na. Rap, papá, papá, y papá. No te pongas bruto. Tú sabes cómo brego. Tú sabes que no juego na-na. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, 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 dice. D.J. Blas. El artesano. Echo. The love. La verdadera y única. Alma secreta. Lele. El artesano. Suponga. Ya. 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 Lion baby, tú sabes que nosotros somos los mejores, bro, bro, you know me, al príncipe. No sé lo que me hiciste que no sales de mí, no entiendo, dicen que tienes a alguien y que eres feliz, comprendo, pero solo te quería decir, que cuando lo quieras repetir. Tú solo me llamas cuando quieras mi cama, tranquila baby, que aquí nadie se ama, un poco el rengue fumando marihuana, te doy como te gustas hasta por la mañana. Con el de noche y me llamas de madrugada, tú sabes que nosotros dejamos la cama estrujada, él es el que te enamora, yo soy el que te da, somos iguales mami, yo estoy volado y tú estás volada. Quiero darte con la misma mano del patrón, quien vele ese culo rebotando como cheque de tu man, bajarlo del vuelo a Superman. Si yo saco el de 30, tú sabes donde es que van, le meto a Capela o con el Pini, ella no le importa en el chalet de Trujillo o en Santorini, deja el bobo ese que si lo cacho, borracho saliendo de la disco, te lo tacho. Si te quiero embuste, si me llamas mentira, si te pillan un texto, dile que estoy de gira, si estás sola me tira, si me extrañas me llamas, si el problema resolvemos en este momento. Me llamas cuando quieras mi cama, tranquila baby que aquí nadie se ama, un poco de reche fumando marihuana, te doy como te gusta hasta por la mañana. Y ese culo está good quality, super brutality, vente conmigo que mi vida es un reality, tomo un par de besos y vete directo a la boutique, que por la noche mami nos matamos en la suite. Dos botellas de bucana, la juca y la marihuana y despertamos en la gran manzana, mañana un vuelo directo pa' Punta Cana, lo que yo quiero darte toda la semana. Dale calor, mami, dale calor, yo quiero darte hasta que salga el sol. You wanna talk English o en español, cuando tú quieras de nuevo me das un call. Here we going. Dale calor, mami, dale calor, yo quiero darte hasta que salga el sol. You wanna talk English o en español, cuando tú quieras de nuevo me das un call. No sé lo que me hiciste, que no sales de mí. No entiendo, y sé que tienes a alguien y que eres feliz. Comprendo, pero solo te quería decir, que cuando lo quieras repetir. Tú solo me llamas cuando quieras mi cama. Tranquila, baby, que aquí nadie se ama. Un poco de reggae fumando marihuana. Te doy como te gusta hasta por la mañana. And we say, listen to me, listen to me. Daré, a que sepa. Chincho, so rock while a ting boy. Montana. Here we go. Yo Jaime, what's up? Come. Yo Mueca, what's up? What's up? What's up? Yeah. Yo Kevin, what's up? What's up? Genio el mutante. Y el príncipe. Doble gasto. Dímelo genius. From Carolina Piano. I'm here with the people in the control the street in Piano. Dicen que me desenfoco. Comentan que tú estás loca. Compartimos un chaleco loco. Cada quien con quien le toca. Un amor de manicomio. De los que me causa insomnio. De los que nadie comprende. Pero entre tú y yo se entiende. Un amor de manicomio. De los que me causa insomnio. De los que nadie comprende. Pero entre tú y yo se entiende. Esto es un amor de villas, castillas y de pastillas. Yo de urbanización y tú mi riquitilla. La calle se rumora que tengo pandilla. Y pa tus padres yo soy la pesadilla. Fumando taquilla hasta que el sol alumbra. Dando vueltas por el viejo San Juan en la tundra. Como esta y con Maxi. Super relax. Y tú conmigo sientes que estás en otra galaxia. Y bueno y sano preguntan en capestrano. Como un loco se puede ganar todo lo que gano. Y como una mujer de tu nivel se puede hasta fijar. En un hombre que es bipolar y con un fallo mental. Díselo más que tú estás puesta pa mí. Como yo estoy dispuesto pa ti. Soto loco en el mundo desde el segundo en que te conocí. Díselo más que tú estás puesta pa mí. Como yo estoy dispuesto pa ti. Soto loco en el mundo desde el segundo en que te conocí. Un amor de manicomio. De los que me causa insomnio. De los que nadie comprende. Pero entre tú y yo se entiende. Un amor de manicomio. De los que me causa insomnio. De los que nadie comprende. Pero entre tú y yo se entiende. Un amor de cloropin. De Sanax. De comprar en Saks. Los contratos de los shows siguen llegando por fax. Y mientras la cuenta se ature. Y la plata me dure. Los doctores no encuentran la medicina que me cure. Yo tú loco y tú mi loca. Aquí nadie se equivoca. Y no hay mentiras en la boca. Perro cinta. Pero no se me ve en la pinta. Y me enamoré desde que vi tu foto en Insta. Yo te llamo. Peleamos. Siempre arreglamos. Un amor de manicomio. No lo que ambos te llevamos indique. Antes de que me diagnostique. Y otro caso me formulen o me lo fabrique. Díselo más. Que tú estás puesta pa mí. Como yo estoy dispuesto pa ti. Somos locos en el mundo. Desde el segundo en que te conocí. Díselo más. Que tú estás puesta pa mí. Como yo estoy dispuesto pa ti. Somos locos en el mundo. Desde el segundo en que te conocí. Un amor de manicomio. De los que me causan insomnio. De los que nadie comprende. Pero entre tú y yo se entiende. Un amor de manicomio. De los que me causan insomnio. De los que nadie comprende. Pero entre tú y yo se entiende. En otras cosas. En otras cosas. Las chicas. Del principio. Mami. Yo. No desoporto. Pero no podía insistir. El mueca. Echo. Montona. Francusión. Yo Jaime. Baila el music Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Yeah, yeah, dile que yo soy tu Jay-Z Y que tú eres mi Beyoncé Que cuando lo hacemos en el carro Se desde Dumacau hasta Ponce Despacito como Foncie La Mercedes por todas las Monse Explícale que mientras manejo te tengo botando fuego al 911 Que prendimos un creep y fumamos desde la noche hasta que el sol nos alumbre Que si yo estoy de viaje te toca tú misma para no perder la costumbre De escucharme allá abajo te llueve Mami yo sé que por mí te la bebes Tú dile que al que yo acuesto Mami nunca se mueve Dile que por mí tienes el closet lleno de ropa, zapatos y cartera Que a veces te pillo y ni te dejo quitar el traje Carolina Herrera Explícale que tengo el control pero lo hacemos a tu manera Cumplí tu fantasía y cumplíte la mía encima de la alfombra con piel de pantera Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tendida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tendida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Yeah, yo no sé que lo pibes Pero quiero que te montes en mi bicicleta Le damos la vuelta al planeta Dime en qué país quieres que te lo meta Explícale que conmigo te sientes completa Que yo si te hago venir hasta que el totito se te aprieta Dile que ya se acabó Que mi nombre en tu piel se grabó Y ahora tú estás con el voz Que no darse la voz Periódico de ayer Como digo la voz Dile que fui yo el que entró pa' tu cuarto y te robó Yeah Explícale Que te gusta como te lo hago Ven cuéntale Que conmigo el amor y te apago Que tú no eres mujer de ser infiel Pero que te cansaste y no quieres con él Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiembla las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiembla las piernas y como el cuerpo te suda Baby tú y yo sabemos que ese novio tuyo es un atraso Dile que ahora tú eres mía Que me haga el traspaso Baby si mi amor fuera un arte Tú fueras Picasso Y a tu novio le tengo un regalo Le voy a mandar este bicho con un lazo Dile que ya yo te metí Que no se ponga triste Que eso a veces pasa Que te dedique Desperte sin ti Pa' ver si algún día tú vuelves a su casa Explícale que te llevo a la nube Y que él te seca por techo Y dile que ahora termino en amor Lo que empezó por despecho Dile que por dejarte sola Ahora conmigo eres infiel Que no venga a buscarte ahora Que no te llamo y va a volver Explícale lo que sientes Cuando estés desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiembla las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes Cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiembla las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes Hablamos claro desde que nos conocemos A nadie le decimos lo que hacemos La vibra entre tú y yo es un volcán en erosión Es corriente y nunca la desconectamos Estar contigo es delito que me arresto y yo no me quito Y me den la pena de muerte te busco si resucito Yo como cualquier lugar que más te da placer Y con la boca hago que vuelvan a hacer Explícale, explícale, explícale que no sé nada de amor Pero en la cama sé cómo darte calor Que tú el que estaba antes de mí ya se jodió ¿Por qué hago que te mueve de escuchar mi voz? Explícale, explícale, explícale lo que sientes Cuando estás desnuda Cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Cómo te tiemblan las piernas y cómo el cuerpo te sube Yandel Yandel ¡Mandony, baby! ¡No, no, 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 Oriel! Update Coscuyo a la príncipe Here do this music Hay que hago, baby Dj Lewyan Mambokings Mambokings ¡Yandel! Ella siempre ha tenido lo que a mí me atrae Un booty gigante y el pelo suave Esos cocos en el traje no le caben Ella está bien dura, todo el mundo lo sabe Ma' baby, loca conmigo, yo loco con ella Es ma' baby, me dice solo contigo he visto las estrellas Ma' baby, loca conmigo, yo loco con ella Es ma' baby, me dice solo contigo he visto las estrellas La sonrisa perfecta, yo el insecto, tú me insectas Todo el mundo de tiramperro, nadie conecta Es una domina así de criada en el Bronx Y todo el que la ve dice ese culo está cabrón Si ella cocina como camina puedes montar un restaurante y vivir para siempre de la propina Son horas en el gimnasio, negro su pelo lacio Vive en un apartamento y se merece un palacio Ella frontea, así hay que pelear, pelé A la odian todas las flacas, le envidian las fe A coge más de mil likes en cada foto que pone Y dice que yo canto bien aunque no entone Si vamos a hangar al pasar, me la llevo Y quien no es un poco como quiera, me atrevo Me quieren Instagram pero lo bloqueo Con este brillo llego, los dejamos ciegos Es ma' baby Oh, 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 oh Loca conmigo, yo loco con ella Es ma' baby Oh, 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 oh Me dice solo contigo he visto las estrellas Ella se pasa en plaza, pero no come en la terraza Solamente pie, chan y todo bajo en grasa Esta dieta, como el doctor me la receta Yo veo esas nalgas y es como ver dos planetas A loco y las pepi, la lady y el cepi Bota todos los libutinos y yo compro Giuseppe Sanori Me encanta como hablan los body Conmigo no hay fantasmeo pa' gastar, don't worry La renta paga, el carro pago Los valenciaga, el murciélago Por la 30 bajando a 110 pa' la H En mi casillo ya no hay quien nos cache Si vamos a hangar al pasar más me la llevo Si tienes un juego como quiera me atrevo Me tiran Instagram pero lo bloqueo Con este brillo de olos de amor Ciego, si vamos a hangar al pasar más me la llevo Si tienes un juego como quiera me atrevo Me tiran Instagram pero lo bloqueo Con este brillo de olos de amor Ciego es ma' baby Loca conmigo, yo loco con ella Es ma' baby Me dice solo contigo he visto las estrellas Es ma' baby Loca conmigo, yo loco con ella Es ma' baby Loca conmigo, yo loco conmigo, yo loco conmigo Perdemos 20 horas peleando por el día Pero siempre sobran cuatro pa' dárselo en cuatro Y aunque la relación es una mierda Con sexo se arregla Con sexo se arregla Por eso cuando llega se queda Me pido un canto de flor Me pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na-na-na Dice que me odia pero na-na-na Mucho bla-bla-bla Dice que da, le pido un canto de si me lo da Dice que me ama, pero na, na, na Dice que me odia, pero na, na, na Mucho bla, na, na Baby, tú quieres acción Todas tus amigas saben mi reputación Dicen que le meto violento, bien duro la penetración También dicen que soy pequeño, pero tengo un bicho cabrón Tú lo sabes, todas lo saben, yo lo sé también Dime que tú estás dispuesta a hacer por este billete de a cien Tengo una funda entera y eso que no uso cartera Aprovecha el tiempo que de donde vengo los chavos se guardan hasta en la nivera Baby, dime que tú quieres hacer Si te quieres entretener, allí no se espera el hotel Baby, baby, baby Si quieres nos vamos al cuarto, llegamos, perdemos, fumamos Luego nos matamos, ya Por eso cuando llegue Mucho bla, 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 bla Dice que me odia, que no me quiere Que tengo miles de mujeres y que nunca voy a cambiar Me llama y quiere sexo, me pongo pa' eso Se me trepa encima y comienza el proceso Nunca la nena se quita, tengo muchos perros de mis favoritas Se pone mal y el oído me grita, como le gusta que el momento se repita Nadie puede ganarle, aunque ella lo niega Bueno, su mejor amiga me dijo que soy el que se lo le va a ella Aunque tengamos mil problemas, tú bien sabes que en mi cama resolvemos, baby Somos dos locos poseídos amarrados por el sexo, baby Y yo muero contigo, tu cuerpo es la droga que a mí me llevo a la perdición Por eso tú me buscas, porque yo soy el que hace que te venga a su amor Por eso cuando llega se queda, ah, 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 ah Le pido un canto de si me lo da, ah, 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 ah Dice que me ama pero na-na-na Dice que me odia pero na-na-na Mucho bla-bla-bla, me dice que da, ah, ah, ah Le pido un canto de si me lo da, ah, ah, ah Dice que me ama pero na-na-na Dice que me odia pero na-na-na Mucho bla-bla-bla Ya no me llevo ni flores, ni Victoria Dolores Solo un vividor pa' cuando esté mejor me modela y tenga mil colores Así me quita el mal humor, me la engancho y le doy a vapor Me pongo en cuatro, se acabó el teatro y voy a meterte terror Yo te daño el día, te alegro la noche De tu fantasía, sin comprarte Dolce Te monté en el Porsche y hacemos lo que tú quieras Esto toda la noche, fumando en el Panamera Solo pide de mí, porque la trato así No quiere con su novio, él es un Warabee Ay, tú, nadie me lo hace como tú Por eso cuando llega se queda, ah, 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 ah Le pido un canto de si me lo da, ah, 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 ah Dice que me ama pero na-na-na Dice que me odia pero na-na-na Mucho bla-bla, me dice que da, ah, ah Le pido un canto de si me lo da, ah, ah, ah Dice que me ama pero na-na-na Dice que me odia pero na-na-na Mucho bla-bla, bla-bla Ozuna, el negrito pero na-na Brighter, baby El príncipe, Rebol, Alcán, El Paz Dímelo, Rebol, Jumping Little Genius High Music, High Flow Edu Vamos acá Cabi Music Upgrade Music Mami, yo te he visto Tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto Tú bailas y la disco se quiere romper Mami, yo te robo Y no pasa na-na Tu novio es un bombo Él no va a hacer na-na Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice El jefe de la tribu Desde que nos subieron el libro El novio tuyo está comprando ribo No se pique, pique Es Drácula, boy El de los tiques Tú eres mi girly girl, baby Así que te quiero en un frasco Pide más que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco Lo-lo-loco crazy Exploto las tarjetas en Macy Tengo la Thompson como Dick Tracy Pa'l gato tuyo Rap-pa-pa-pa-pa Y no se ponga bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na-na Rap-pa-pa-pa-pa Y pa-pa-o No te pongas bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na-na Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Están proteando con las bomberas El Guayna Vito pero sigo on Del duro en la calle Sin dar a los dumbbells Mi nombre sí que pesa Yo soy el prince y tú la princesa Y el gato tuyo para lo endereza Les metemos bueno y sano Mami, te lo pillo entrechano Y el party se le va a acabar temprano Tú sabes cómo soy contigo Así que suave conmigo, mami Se pone bruto, la saco y te lo fumigo Rapapapai, no se ponga bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na-na Rapapapai, papau No te pongas bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na-na Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Brrm, 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 brrm Brrm, brrm, brrm It's the rock way the egg, baby Ja, ja, ja Yon Jaime El cerebro El mueca Dj Blas El artesano Echo La verdadera y única, alma secreta, Lele, a mí no me escriben las canciones, eso es ustedes. It's a white lion, baby, tú sabes que nosotros somos los mejores, bro, you know me, al príncipe. It's a white lion, baby, tú sabes que nosotros somos los mejores, bro, you know me, al príncipe.